¡Ey! ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Te escucha bien, perfecto. Pues como pone en el título del streaming, voy a jugar un poquito a Dark, a Dark, Dark con Q, ¿vale? D.A.R. D.A.R.Q. Complete Edition, que estaba en Epic gratis hace una semana. ¿Por qué estoy jugando esto en vez de jugar a Airbound? Porque de momento no he avanzado nada en lo que viene siendo el grindeo. Así que me he dicho, mira, voy a jugar a algo, a algo. Además hablo de qué va a pasar ahora con Twitch, con mi canal de Twitch, ¿eh? ¡Wow! Noticias. Traigo, efectivamente. Traigo algunas noticias, no muchas, pero algunas. Le voy a ir dando, voy a ir lanzando el juego, para que no se diga eso de que estoy todo el día hablando. Me imagino que sea algo como Limbo, supongo. Algo del estilo, me espero, por lo menos. Vale, se está iniciando. Ahí estamos, Transición. Vale. Dark Q. Que está un poquito alto. Settings. Ah, sí, está bien, creo yo. Incluso un poquito más bajo. 20% está bien, ¿eh? A ver, no lo voy a poner a cero. Lo voy a dejar a 10. Me voy a dejar a 10, que parece que se escucha bien. ¿Lo puedo poner en español? ¡Wow! Impresionante. La torre de la cripta, vale. Ok. Supongo que el DLC es para después. Me imagino. Vale, lo vamos a dar directamente. Hombre, pues sí, porque es el capítulo de inicio. Quiero decir. Entonces, ¿qué va a pasar con Twitch? Vamos a volver a jugar a... A... Vamos a volver a jugar a Dragones y Mazmorras, este viernes. El miércoles pondré el típico tuit donde aviso de cómo se va a llamar el capítulo y cuándo vamos a empezar la directación. Directos... Creo que podría hacer los sábados. A la tarde. Después de comer. No sé si este sábado. Pero normalmente lo que haré, seguramente, es... Si hay sesión de rol, intentaré hacer un directo el sábado. Aunque sea jugando un poco a Dark Q... A Dark... Dark Q... Oscuro, con K. Porque es que Airbound me ha quedado muy atascado. O sea, he dejado de jugar porque he dicho mucho grindeo. Literal. ¿Vale? Así que tengo que mentalizarme de que tengo que jugar a Airbound y tengo que grindear un poquito. Lo que quiero hacer es... Los sábados que... O sea, los viernes que haya directo de Príncipes y Mazmorras. O sea... Príncipes y Mazmorras. Príncipes del Apocalipsis. Dragones y Mazmorras. El sábado intentar hacer un directo después de comer. Para las... Dos y media o algo así. Estar una horita. Tranquilamente. Aquí en directo. Y... Así. Pues aprovechar un poco. A jugar títulos de... Duración... Algo corta. Para... Mientras voy avanzando un poco en el Airbound. Porque me he quedado... Muy... 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 Atascado. En plan de que no quiero grindear más porque... O sea, mi cerebro no me da... A mí no me gusta grindear, sinceramente. Entonces lo que he dicho. Mira, los sábados... Los sábados. Voy a intentarlo. No sé cuántos sábados... O sea, no sé cuántos sábados seguidos haré directo. Pero en principio... Este sábado creo que no. El siguiente no podría ser. Así que tendría que ser la... Tercera semana de... Un segundito. ¿Tercera semana? Sí, sería para el 27 o así. Vale. Para el 27. Vale. Vamos a empezar a jugar. Yo que sé. No me sé los controles también, te digo. No me sé. La monta se parece a Little Nightmares. Puedo ir agachado. Por si acaso. Quizás sería buen Mirar los controles Teclado Izquierda derecha Interactuar con E Correr shift Inventario Vamos a intentar interactuar Así que no puedo Salvo con la cama Ok Supongo que todo esto ocurre En los sueños del Protagonista Ajá Vale Ahí está lo de caminar Por la pared Vale Ahí hay una rueda Puente actuar con esto Que me hace un puente Perfecto Fantástico Vale Vale Ah ok Supongo que no puedo No, no puedo Mirar por ahí Entiendo que tiene que ser Una superficie Llana Vale Comprendido Creo que se va a ser La principal mecánica De este juego Por lo que parece Un engranaje Supongo que está En Mi inventario Efectivamente Vale Vale Digo, puedo correr Vale Vale Engranaje No sé si va aquí O en el otro Pero bueno Necesito tres engranajes Ok Voy a entrar con esto Vale Ajá Vale Transicione directamente Eso está bien Vale Aquí tenemos un engranaje No sé si puedo cogerlo Entiendo que tengo que cogerlo Ah, vale Si quito el engranaje Se va a dar un poco culoso Por ahí no puedo ir Vale Correcto Comprendo Necesito varios engranajes Y colocarlos de forma De que me permita volver hacia atrás Entiendo yo Ajá Vale Ok Un pequeño puzzle Vale Ok En principio Muevo esto aquí Y ya está Vale Embrero de llave No, que tengo Encontrado Vale Me llevo el engranaje Vale Me he pedido el primer puzzle Pero parece muy complicado Entiendo que el tema Entiendo que el tema de los engranajes Es un poquito más complicado Porque tampoco sé cómo interactuar con esto exactamente Creo que no puedo Claro Claro Claro, si lo bajo No puedo llegar hasta allí Vale No entiendo Entiendo, entiendo, entiendo Vale Vamos a probar una cosa Que es esto Que es esto No sé si tengo engranajes de diferentes tamaños No parece Vale Y necesito otro engranajes Vale Vale Me he pedido ya sé dónde hay uno Lo que no sé es qué hacer con esto Porque no puedo Si quito esto Se va a tomar por culo Soñatante Vale Este puzzle ya lo he hecho Así que nada Vale Ok Vamos a volver para atrás Vale Eso lo coloca directamente allí Vale Quizás No Porque no tengo forma De llegar hasta aquí Si no O sea No puedo Interactuar con esto Directamente Ah Pero puedo Espérate Ajá Vale Ya está Ya está Ya he cogido ¿Ves? Tienes que pensar en la maricánica de Andar por las paredes Andar por las paredes Andar por las paredes Vale Ahora sí puedo subir por aquí Ok ¿Qué tenemos por aquí? ¿Otro puzzle? Vale Necesito dos engranajes Ok Voy a Por atrás entonces Corriendo Porque tampoco parece que me persiga nada Ahora mismo por lo menos Vale Tengo que Colocarme Andar por la pared Andar por la pared Vale Hay transiciones que las hace Automáticamente Y hay transiciones que no las hace Automáticamente Buenos días Supongo Parece que hay otra persona más Por aquí Con Mis mismos superpoderes De andar por las paredes Quizás es Spider Hombre La bolsa de papel Que lleva en la cabeza Se parece bastante A un traje alternativo De Spider Así que No sé Podría ser Parecía también que Que tenía prisa Vale Hola Tom Vale Ah vale Digo Para que coño Quiere cerrar la puerta Para esto Vale Ahora tengo que pulsar Botón Botón Ah no Calla 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 Ya he visto Ya he visto Ya he visto Cuál es la mecánica Vale Ojo Vale Ahora tiene que ser Calavera Así que tengo que Volver por aquí Por aquí Esperar hasta que Golpee Y Llave Listo Supongo que No me puedo Llevar Las Enganajes ¿Verdad? No vale No me puedo Llevar Los enganajes Está bien Saberlo Está bien Saberlo No creo Que necesite Esto es Para la luz Supongo Vale Eso es Malo Entiendo yo Puede que no Puede que sí Tienen Pistolos Y Lámparas Vale O sea Es básicamente Evitar su Poder En sigilo Yo también Vale Ok Con tranquilidad Tampoco Corre Prisa No sé Qué hacían Esas señoras Con pistolas La verdad Quizás están Cantando eso Tengo una pistola Que si Disparas sola Vale Entiendo que ya no tengo que ir en sigilo Aunque no sé si No sé si realmente el sigilo es importante Entiendo que sí Pero creo que esa mecánica es más de Si te detectan con la vista Estás jodido Me supongo yo Vamos Vale Colocar tres encaranajes Eso es fácil Son Los tres del mismo tamaño Aparentemente Sí que parece que sean Del mismo tamaño Vale Vale Ah vale Están intentando alcanzarme Ok ¿Por qué? Ni puta idea Pero son mala gente Aparentemente Así que bien Es bueno saberlo Vale Eh Me hemos vuelto a la habitación Por lo que parece Antes de irme a la cama Voy a No sé Inspeccionar Parece que no ha cambiado nada Creo que hay el mismo número de zapatos El reloj sigue Ah no El reloj va y viene En vez de dar vueltas completas Por lo que parece Vale Esto sigue siendo bastante parecido Y esto creo que está igual Ok Pues A la cama Supongo que tengo que soñar siempre ¿No? O sea Supongo que la mecánica es Entras en el mundo de los sueños Haces un puzzle Vuelves a La realidad No sé cuál es la historia General Pero En principio Los puzzles Están bastante bien Ok Un tren Vale Vale Bueno Un tren ascensor Porque está en vertical No en horizontal Entrance Vale Ok Uy Todo No Vale Como se ha colado el niño Estatura de niño Tenía No sé si era un niño Pero estatura de niño Tenía Ajá Vale Lo voy a colocar así No sé si está bien O mal Oh Reloj antiguo Ok Vale Supongo que es así Como tengo que Ponerlo Porque así No conecta Con nada Llave pequeña Ok Que hago yo Con Algo con lo que Quede interactuar Por aquí Con la llave pequeña No me suena No Las maletas No se puede interactuar Vale No creo Ah Pues sí Pero ¿Para qué quiero yo Estar por aquí? Es una buena pregunta Porque parece que necesito Una palanca Ah Quizás Pueda Espera Espera Vale Creo que ya he visto Ajá 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 Vale 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 Si me Vale no Eso no me sirve para nada Pero si me tengo que acordar De que puedo andar por las paredes Vale Quizás así sí Quizás así sí Aunque no me suena Haber visto Ah no Quieto Cierto 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 Vale Vale Supongo que tengo que pasar Así que tengo que dejarlo así Vale Ya entiendo Ya entendí Ya entendí La mecánica de andar por las paredes Sí 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 Ah bueno A lo mejor Aquí está No Ahora A lo mejor hay un secreto por acá Ajá Mira lobo Llave pequeña Cerillas Vale Ok Cerillas ¿Para qué quiero yo cerillas? Quizás tengo que actuar con algo por aquí Con cerillas No No aparece No aparece Ahí Ahí Siempre se movía que tengo que Dejar de pulsar Izquierda o derecha Vale Era este Sí Muy bien Para adelante Para adelante Cerillas Vale No me esperaba esa interacción Sinceramente Oh El reloj antiguo ¿Cuál? Vale Vale Una T Letra T Pequeño objeto encontrado Me sorprende que el reloj Ocupe tanto Vale Pero estamos en el mundo de los sueños Así que no lo voy a Cuestionar Vale Esto está bastante oscuro No te voy a engañar Y no puedo hacer nada más con esto Vale Ok Me esperaba que sí Sinceramente Pero bueno Vale Letra T ¿Y qué hago yo con la letra T? ¿Puedo usarlo? Oh Oh Vale Vuelvo a decirlo No me esperaba esa interacción Para nada Parece que puedo subir Espera Parece que puedo subir Al piso de arriba O sea Al piso de arriba A la parte de arriba Así que Voy a cambiar de plano Voy a subir Voy a moverme por aquí Ajá Una nota Objeto secreto encontrado Página diario de sueños Ok Vale Ahí lore Ahí lore Eso siempre es bueno Vale Me imagino que aquí Ya hemos terminado Así que pa'lante Cargando Vale Supongo que Parte de las cosas ocultas En el diario este de sueños RAR 1 Capítulo 3 Lo que vale Sí Ok ¿Cómo se lee El diario de sueños? No Inventario? No Buena pregunta No, por aquí no Ese es el reloj Ese es los zapatos Bueno Supongo que habrá alguna forma De acceder El lore O el diario de sueños Me está gustando bastante Eso es un brazo Eso es un brazo Vale Media vuelta Vale No puedo dar media vuelta Hola ¿Qué tal? Mano cercenada ¿Para qué coño quiero yo Una mano cercenada? A ver Que viene la policía Y empieza a hacer preguntas Ah, vale Para esto Ok Al parque nos vamos Aparentemente Amigo Ah, 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 ah Amigo Amigo Vale ¿Quieres probar un poco? A ver ¿Qué hay exactamente? Vale Por aquí no es Vale Entiendo que necesito Las llaves del coche Para esto Por casualidad Hay algo En este aspecto Ajá Esto Esto Batería de coche Vale Eso está bien ¿Algo más? No No, no, parce Vale Batería de coche La conectamos Ajá Ok Oh Vale Tengo que volver Tengo que volver Corre, corre, corre Vale, corre Creo que tiene un temporizador Vale A menos Si que parece Que tiene un temporizador Vale Ok Otra mano cercenada Entiendo que hemos hecho bien el puzzle Bueno Un Realmente es mover las piezas Hasta que encajen O hasta que se ilumine Mejor dicho Vale Voy a colocar otra mano Aunque sé que hay unos cerrojos Vale Ahora Si hago eso No puedo ir para la Izquierda O sea para la derecha Pero si puedo ir para la izquierda Queremos aquí Unos pulsadores Ok Eso necesito algo del inventario Que todavía no tengo Vale Vale Supongo que necesita energía Muy bien Esto Vale 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 El problema es Que debería Claro Pero no puedo acceder Y así no puedo acceder Tampoco Vale O sea Le voy a colocarlos Para que este Abra Todos Ok No Vale Esos dos tienen que estar cerrados Los del medio Ix No Ahora sí Pero no, claro Ajá Vale Ya está Listo Vale, vale, vale Hola ¿Tienes mi mano acercionada, compañero? No es por molestarte Aquí me escondo Aquí nunca me verá Ah, no, no No tiene mi mano acercionada Simplemente Es que va por la mano Vida así Tapándose la cara con una mano Mientras va estirando la otra Aparentemente Vale Ten sigilo Ah, mira Aquí estás Más no acercionada Correcto Qué bonito el parque Vale Necesito una llave ¿De dónde coño encuentro yo una llave? Al menos parece una llave Lo que necesito Vale, a ver Ahora tengo que volver para atrás Y lo peor es que tengo que volver después Cuando encuentre algo Vale O sea, parece que el tema del sigilo es un poco Manga ancha, ¿sabes? Un poquito de manga ancha Vale Por lo menos el puzzle del parque Ya sé cómo hacerlo Así que Ah, ya está abierto De hecho el parque Permanentemente abierto Quiero decir Qué bonito el parque Con sus zombies ¿Verdad? Está tan bonito en esta época del año Con sus zombies Vale Y me falta lo del coche Que sinceramente No tengo ni idea De qué es lo que necesito Para abrir el coche Hay algo Que se me está pasando Pero no sé el qué No sé el qué Exactamente A ver Si yo hago esto Ah, vale, vale Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Míralo Palanca Quizás es demasiado alto Debería estar Por aquí Ah, no Me da Vale Vale, vale Vale Ya he entendido Ya he entendido Ya he entendido Ya he entendido Lo que quiere de mí el juego Quiere que lo suba Lo máximo posible Vuelve para atrás Cambie de plano Para poder Alcanzar la caja A tiempo Pum, pum Bájate Eso es Cogelo Llave de coche Vale Corrado Muy bien Abro el coche Consigo algo No sé qué Manivela ¿Para qué quiero yo Una manivela? Ah Supongo que tiene que ver Con el Puzzle este ¿Cierto? Supongo que tengo que ponerla aquí No Vale 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 No es esto ¿Y para qué coño es la manivela? Manivela ¿Para qué coño es la manivela? Ah 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 Espérate Creo que ya sé ¿Para qué coño es la manivela? Espero estar en lo cierto La verdad No sé Es que realmente No sé si el sigilo Es muy manga ancha O O si realmente sirve Para algo Porque parece que Siempre que estás Cerca De un enemigo Se pone automáticamente En una especie De semi-sigilo Pero bueno En principio No me quejo Eso me da Margen Para correr Vale Creo que la manivela Va aquí Porque literalmente No se me ocurre Ningún otro sitio Donde podría ir la manivela Ahí está Y Amanecilla de reloj Creo que ya sé Dónde Uy Ah vale Pensaba que me había visto Y me iba a atacar Creo que ya sé Dónde va La manivela Venga compañero Vete a tu sitio Déjame meterme En el hueco Eso es Muy bien Ahí estamos Turu 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 Sabemos Lo que queremos Vale Al menos creo que Ya sé para dónde Es la manivela Voy a probar Si no Tendré que Pensar en otra cosa ¿Qué es esto? Un restaurante Ah vale Ah ha Ah ha ha Vale Ajá Vale 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 No Y no puede ser Y ahí Simplemente Lo movería ahí ¿No? Pero puedo hacer esto Uy Quieto Vale Vale Puedo hacer esto Vale Creo que lo estoy Yendo más De lo que debería Pero bueno Puede ser Vale Vale Ahora Esto Ahora Vale No lo he liado Tanto como Me pensaba Tiene su complicación En el puzzle De la manivela Pero bueno Está bien Está muy bien Me está gustando Bastante el juego No te voy a engañar Ah no Al revés Quieto Ahora Ahora sí Vale De momento No he encontrado Ninguna página Del diario A no ser Que esté por aquí Que puede ser Aunque parece Más el final Del nivel Que otra cosa Vale Voy a revisarlo Por si acaso Por ahí no hay nada Vale Al parque No puedo volver Pero en principio No debe haber nada Ah no El parque se ha cerrado Vale Por aquí Solo está El tema De la manivela Y la van a hacer Cercenada Que haya conseguido Quizás Si le doy Otra vuelta Tal que así Pueda Coger Algo del suelo Quizás No Algo de aquí No Vale Eso Pero eso No me dice nada Esto es lo del parque Pero porque está cerrado Ahora mismo Vale Voy a Revisarlo otra vez Por si acaso No No parece que hay nada Vale Voy a bajar En este plano Si puedo Hacia abajo Que parece que sí Ajá Míralo Como lo sabía Como lo sabía Que había una puta página Del diario Por ahí Como lo sabía Los secretos No se me escapan Vale Otra vez en mi piso Sea lo que sea Lo que hay aquí Le ha dado miedo Porque se ha puesto Así como agachado Curioso También ha cambiado La iluminación Así que entiendo Que eso es importante Sigo sin saber Cómo Acceder Al diario Vale Vale Oh Vale Puzzles de Energía O electricidad Mejor dicho Oh Vale Ah Vale Oh Curioso Estamos en una especie De anfiteatro Vale Hay varias puertas Sí Hay que hacer el circuito Para abrir las puertas Ok Vale De acuerdo Voy a lanzarme un poco Para atrás A ver qué Es lo que puedo ver Por aquí No mucho Aparentemente Entiendo que Tengo que tirar esto primero Quizás no Ajá Vale Ok Entiendo Comprendo Vale 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 Vaya No tengo nada Con lo que hay que actuar Con eso Vale Culpa mía Vale Vale Entonces Sentido que tengo que moverlo Hacia allí Vale Tengo que interactuar con esto Entrar Uy Quieto Ajá Curioso Hola Serpiente Serpiente Vale Vale Para qué quiero yo Una serpiente Para decir eso Hay una serpiente En mi bota O algo así Vale 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 ¿Puedo cerrar esa puerta mientras estoy aquí? Sí puedo. ¿Puedo moverme a través de las verjas como si fuese una pared? No, no puedo. Vale. Eso es importante saberlo. Vale. Ah, pero si puedo moverme por aquí, ¿cierto? Cierto. Lo que no sé es ¿para qué? Ah, para entrar por aquí. Vale. De acuerdo. Serpiente. No. No le gustan los espejos a la serpiente. A la serpiente. No. Está muy oscuro esto. No me gusta. Vale. 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 O sea, hacemos este puzzle. La energía corre por aquí. Llega hasta aquí. Vale. 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 Paso, paso a paso. Paso. Vamos a ir entrando en puertas. A ver qué. Esto. ¿Para qué es? Oh, para la luz. ¿Por qué? No tengo ni idea Lo voy a dejar aquí De momento Ya está Pulsa botón Ah, bombilla Vale Eh Ah, 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 ah Ya sé que tengo que hacer Con la bombilla Ya sé, ya sé, ya sé Ok Muy bien Por aquí Por aquí El espejo Este cuarto oscuro Bombilla Su puta madre Vale, quizás no ha sido buena idea Eh Ok Y ¿Y qué hago yo ahora? Es una buena pregunta Porque en cuanto ponga la bombilla Seguramente me matarán ¿Cierto? ¿O tengo un margen para Huir como un descosido? No Vale Entonces este puzzle se queda aquí De momento Tengo una bombilla y una serpiente ¿Para qué quiero yo la serpiente? Es una muy buena pregunta Esto ya está Hemos conseguido la bombilla y poco más A no ser que tenga que hacer algo más con esto Literalmente no creo Porque Para lo único que sirve esto Para mover la cosa esta Entonces Yo diría que no Eso que me abre la puerta y tal Pero Sinceramente no tengo ni idea No, por aquí no Por aquí voy hacia el techo Que es donde hemos conseguido la serpiente Pero No hay nada más Así que entiendo que eso ya lo tenemos Vale O sea Lo que sea que tenemos que conseguir aquí Ya lo tenemos La bombilla ya la tenemos Vale Tengo la serpiente ¿Para qué coño quiero yo una serpiente? ¿Para Traspasar electricidad? No creo ¿O sí? Vale Quieto Serpiente Vale Sí Resulta que sí Vale Una máscara Máscara ¿Y qué hago con la máscara? No puedo equipármela Pero supongo que ahora Cuando entre Y ponga la bombilla No me asesinarán Furiosamente ¿Cierto? Seguramente Tengo que poner esto bien ¿Qué es hacia allí? Vale En principio He dejado todo bien puesto Para que dé corriente Ya directamente Eso es correcto Vale Aquí entiendo que me pongo la máscara Para hacerme pasar por uno de ellos Sea lo que sea ellos ¿Vale? Buenos días Sí Aquí no pasa nada No ocurre nada extraño ¿Vale? Efectivamente No ocurre nada extraño Corre ¿Sabes? Por si acaso Antes de que se den cuenta Y esto Entiendo que hay algo escondido Supongo que una página de diario Efectivamente Página de idea de los sueños Muy bien Muy bien Por aquí No sé si es por la primera O por la segunda Es por la Primera Pero si voy por la segunda ¿Pasa algo? O simplemente me encuentro Con una pared Y ya está Sí Si No me encuentro Con una pared Y ya está Vale Vale La habitación De las cosas esas Con máscaras Bueno Bastante tétrica Pero Por lo general Bien He muerto dos veces Porque la señora Quería probar Lo de los maniquis A ver si tenía algún tipo De interacción Con ellos O si me mataban Y ya está Que resulta que me matan Y ya está Cosa que es bueno saberlo Vamos a ver lo que diga Ah Vale Solo puedo interactuar De nuevo con la cama Así que A dormir Se ha dicho Ok Vale Ok Vale Ok Ok Parece que estamos En alguna especie De industria O algo así O parece un tren O un coche Una locomotora Una estación de Trenes Oh Vaya Podemos dar pequeños salditos Muy bien Algo por aquí Cinta aislante Vale Oh Se ha puesto en marcha Creo Si Y ahora estamos En un tren En marcha Perfecto Bueno Con un poco De cinta aislante Un megáfono Y una ardilla Podemos improvisar Un megáfono Ok Vale Vale Ajá Oh Se ha subido El tren O sea Se ha subido encima Del tren Perdón Quiero ver una cosa Ah Vale Es la caja Que se mueve con nosotros Vale Que había visto algo como ese Cuando cambiamos de De espacio Pero no sabía Que coño era Piano bar Hola Buenas tardes Unos carajillos Alguien que me sirva Unos carajillos Por favor No No hay nadie No Esto no sirve para esto Y esto Tampoco sirve para esto Ok Tampoco sirve para esto ¿Esta aislante? No Tengo que echar la cinta aislante A la locomotora Y dice Hala ya está Resuelto el puzzle Ahí tú Ah Perfecto Vale No He tenido que necesito Muchas cosas Antes de Interactuar con eso Ah Iba a decir Parece que algo se mueve Pero creo que es por el traqueteo De la Del De la locomotora Vale 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 Veo una llave No sé cómo va a acceder a ella Lo único Esto Claro No puedo Cambiar de sección Vale Vale Voy a ver si hay algo Con lo que pueda interactuar Con la cinta aislante Por aquí No Vale Pensaba que podía interactuar Con el No tiene pinta Que sea por aquí Vale Entonces Tengo que hacer esto Seguirme para acá No puedo cambiar No puedo cambiar de plano Por acá Así que nada Esto no puedo No, no puedo quitarlo Vale No puedo arreglar Eso con cinta aislante Estaría bien Pero no puedo Hay una llave allá arriba Ahí Ah Vale Una palanca Para cambiar de espacio Es lo que me ha faltado Por ver Un espejo Ah no Un panel octogonal Vale Empezamos a crear un espejo Ok No parece que haya nada Por aquí Excepto Tendrá llave Llave de alacena Vale Ok Llave de alacena Supongo que esta es la alacena ¿Cierto? Cierto Vale ¿Qué es esto? Saca corchos Supongo No 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 Vale Sacacorchos ¿Para qué quiero yo Un sacacorchos? Y un panel octogonal ¿Para qué cojones Quiero yo Un panel octogonal? Ah Vale Ya 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 Panel octogonal Para esto Un sacacorchos Porchos Sinta aislante Vale Cuidado No te electrocudes Vale 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 Ya he entendido el puzzle O sea Eso tiene que ir ahí Eso tiene que ir ahí Eso tiene que ir ahí Eso tiene que ir No Pero ahí no conecta con nada A ver Quieto Vale 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 O sea Eso tiene que ir ahí Seguro Eso El de abajo parece que no me sirve de nada Parece que no me sirve de nada Ah Espera Quizás sí Ajá Vale Ahí está Eureka No sé para qué coño se le saca corchos También te digo Algo dentro de la caja Piano de juguete Ok Piano de juguete No Vale Saca corchos Bien Juguete No Muy bien Saca corchos Oh Pues sí Pero No 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 Espera Quizás no existe guantes De goma O así Porque no creo que coger Sabes Cables pelados Con las manos desnudas Sea muy buena idea Sinceramente Vale Estamos en el techo No creo que sea muy buena idea Coger cables pelados Con la mano desnuda Tengo que buscar guantes O algún tipo de Aislante Para mis manitas Vale Tenemos otro bicho de estos Ok Ah mira Ya no lleva vendas en los ojos Eso Puede ser preocupante Depende a quien le preguntes Vaya Soy Spiderman Soy Spiderman Ni se te ocurra Hacerme el Mary Jane Vale Que te pego Que te pego Ya está Vale Menos mal que no me caigo Justo encima de él ¿Sabes? Ah Todo esto para coger carbón Vale Cuidado Ahora entiendo que Como no lleva vendas en los ojos El sigilo es más importante Claro Tiene sentido Tiene sentido Parece humano O sea Humano humano parece Lo que pasa es Es un humano deformado Pero bueno Vale Esto Me voy a ir corriendo Por si acaso Ah Vale Tengo que volver para acá Eh Técnicamente puedo andar por aquí Así que nada Tengo que Volver por aquí Correr 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 Llegar hasta la 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 máquina Efectivamente Carbón Necesitaría cerillas Probablemente Voy a probar una cosa Ajá Vale ¿Y qué hago yo Con un piano? Ah Vale Supongo que Puede servir Como digo No me No me esperaba Para nada Esa interacción Vale Hola Buenos días Supongo que es porque me oye Al tener la boca tapada Y los ojos tapados Espero que no se lance contra mí Con toda su furia asesina Mientras Maneja Esa silla de ruedas Esto para mí Ahora la pregunta es Si corro más que ella ¿Sabes? No me la voy a jugar No me la voy a jugar Obviamente Voy a ir alejándome Poco a poco Aunque estaría divertido Que corriese más que yo Sinceramente Vale Ya está Ya está Ya está Muy bien Vale Cojonudo Supongo que ya está ¿Cierto? Porque no puedo No Y por aquí No hay nada más Vale Vale Tenemos la dinamita ¿Para qué coño Quiero yo dinamita? Dinamita ¿Para qué coño Quiero yo dinamita? No creo que sea Para la máquina Esta ¿No? ¿O sí? No Vale Pero mal Eh ¿Para qué Quiero yo dinamita? Quizás sí que tengo Que hacer el puzzle De La corriente eléctrica Pero no sé O sea Tocar directamente Corriente eléctrica No suena Vale Vale Para esto Vale Entonces a lo mejor Sí que necesito Tocar directamente Con las manos Desnudas No suena muy bien O sea No suena muy buena idea La verdad Quizás O sea Si no Si hago esto No Tampoco Vale Por aquí Sí que puedo llegar Vale Lo que parece Es que Tengo que seguir El cable Con la mano Hasta que explote Digo parece Porque no he encontrado Wanders de látex Ni nada por el estilo Entonces No sé Vale Por aquí Corre Vale Podemos aguantar Una Una descarga Ah Mierda Tengo que aguantar Completamente La descarga Vale 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 No sabía Cual era el timing Exacto Pero bueno Ahora ya lo sé Hasta que no haga El zumbido Completo Eso es Corre Toca esto Vale Eso es Corremos Tocamos Vale Ahora tengo que Volver para atrás Ajá Y luego tengo que ir Hacia Delante Uno Dos Creo que tengo que Me ir por aquí Ah no Mierda Tengo que Me he equivocado Me he equivocado Creo Si Me he equivocado Me he equivocado Vaya Triste Vale Ya tengo la ruta Ya tengo la ruta Ya he visto exactamente Lo que tengo que hacer Que eso también está bien Vale Vale Corre Toca este Ahora tengo que cambiar De plano Otra vez Eso es Cambiar para atrás Listo Tocar este Eso es Esperar un poquito Y ahora Y ahora Vale Derecha Corre Campullo Vale Gracias Pum 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 Corre Pum Coge este Listo Y se abrió Una nueva sección Del tren Vale Vale No tengo O sea Sinceramente Tocar electricidad Con las manos desnudas ¿Sabes? Es algo que haría Frink Grimes O Frink Grimes Perdona Era Frink O Frank Grimes Creo que era Frank Grimes Ah Espera Ah Espera Espera Ahora Hola Mi cámara Por favor Ajá Vale Gracias por mostrarme eso Muy amable Por tu parte Sí Claro Claro Sí Sí La señora En la silla de ruedas Claro ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea ¿Sabes? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué? Vale No sé Para qué Ay La señora Mechero Vale Menos mal ¿Puedo cambiar De plano En esta sala? Creo que no Tampoco sé Para qué sirve eso Ok Va a hacer Ah Espera Entonces sí Entonces sí puedo cambiar de plano aquí Supongo que es importante porque si me lo permite hacer Oh Hey Diario Diario de sueños Perfecto Digo si me lo permite hacer es porque es importante O sea Siempre que te permitan cambiar de plano es importante Vale Entonces tengo que volver ¿Cierto? Sí Cierto Usar el mechero Para encender la máquina Ah sí Oh Un ascensor De acuerdo Vale Vale Ok Muy amigable la señora que ha enseñado ruedas 10 de 10 Espero no volver a encontrarme lo que queda de juego Joder con la señora Joder con la señora Uy se ha apagado algo de este sitio O de esta zona mejor dicho Los zapatos siguen estando igual Esto creo que sí estando igual Sí Vale Pues De nuevo Al mundo de los sueños Señora Vale Una señora se ha colado en mi habitación Mientras yo se la llave Eso nunca es agradable de ver La verdad Y estamos en emergencias Así que Bien ¿No? Un Un bonito agüero ¿Eh? De la que nos espera Vale Eso son pies ¿Por qué son pies? Vale Entiendo que necesito los pies Son Importantes Aparentemente Ok Eh Señora No me de sus sustos Es que no me quiero ver Esgara que me oiga La hija de Pudel Vale 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 Creo que ya está Exit Parece que necesito una cuerda Señora La medicina Oh Un tablón También me sirve Un tablón Vale Eso es un puzzle Que tengo que resolver después De acuerdo Señora La medicina Vale Eso significa que Hay más personas Que pueden cambiar Del mundo de los sueños Al mundo real Supongo que sí Porque la señora ciega Y con la boca tapada Me ha seguido A la realidad ¿No? Entiendo que esa es la escena Que hemos visto ahora mismo Vale Otro De estos Esto no sé qué hace Abre la puerta Vale Brújula Siempre está bien Tener una brújula Para no perderse Por el camino Vale Para cambiar de plano Eso no Vale Eso sí Supongo que tengo que poner No El imán no va aquí Vale Tiene pinta de puzzle Así que Hola Buenos días Siempre Educados ¿Vale? Siempre hay que ser educados ¡Hey! Perfecto Yo no me tengo que preocupar Del Del diario Esto parece una cámara Un pulmón de hierro De estos ¿No? Curioso Buenos días De nuevo Bonito sombrero También hay que elogiar Un poco O sea Decir algo bonito De nuestro atacante Siempre Siempre está bien Vale Entiendo que no puedo Pasar por aquí El sigilo Pero Lo voy a intentar Que no se diga Hola Buenos días Le voy a coger Su brújula Espero que no le importe Señor Espero que tampoco Me vea aquí Agachado a su lado Claramente me ha visto Pero Sabes Ha dicho No Esto es gilipollas Vale Ya he visto Dios Está muy ocupado Está muy ocupado Yo lo entiendo Yo lo entiendo Señor Yo lo Le dejo Vale A sus cosas No le den Más ictus Por favor Que me asusta Vale Vale Llave misteriosa No No Llave misteriosa Ok No Por aquí No puedo ir Más Vale Todo ha sido Gracias a que Le hemos hecho Un cumplido Y el tío ha dicho Es majo Ha dicho buenos días Ha dicho hola No le voy a atacar ¿Sabes? O sea Por favor Vale Entiendo que tengo que Pasar por la Puerta Efectivamente Tiene Toda la pinta Hola Hola Sí Hola 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 Señor Trombón ¿Qué tal? ¿Qué tal está usted Señor Trombón? ¿Está bien? ¿Le duele la cabeza? ¿Le duelen los Típanos? ¿Los oídos? Problemas de Respiración Una tos Seca ¿No? ¿Está bien? Supongo Que está bien Muy bien Ya veis Misterios Sí Vale Muy bien Ahora Ok Ok No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, coño, joder que susto me has dado hijo de puta. Llave misteriosa. No entiendo. No sé si la tengo que colocar en un sitio concreto o de una forma concreta. ¿Para qué es esta llave exactamente? Es una buena pregunta. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo voy a dejar más o menos como estaba. Ah, sí. Y... yo qué sé. Es que no tengo ni idea. O sea, creo que este es el último puzzle. Creo. Tampoco voy a estar yo seguro 100%. Vale. Ok. Pues vuelvo para atrás. Intento hacer algo con la brújula y el imán. Y... vamos viendo. Porque no tengo ni idea de qué coño tengo que hacer con la llave rara. Esa, extraña. Misteriosa. Sospechosa. No sé. Buenos días. Tenga usted. ¿Puedo cerrar esto? Me siento más seguro cuando está cerrado. Eeehh. Vale. Vale. El tablón... eso... Ahhh... su puta madre vale. Pero a esa es la llave misteriosa. Joder. Ok. Brújula... imán. vale vale a ver, coño, ahora ahí está ah, ok ay, mierda coño ahora ahí, ya está muy bien fantástico vale no mejor mejor así con la puerta abierta con la puerta abierta me siento más seguro sinceramente oh, tornillo muy bien vale de acuerdo lo de esto vale o sea, tiene que tener esa forma de acuerdo vale no me esperaba hola ah, vale sinceramente no me acordaba de lo de la lo de la forma esa extraña en la pared vale te evita que es mucho de fijarte en el entorno recordar cosas sabes porque hay momentos en los que no puedes hacer nada literalmente hasta que no tengas una parte del puzzle resuelta claro cuando haces la parte del puzzle resuelta puedes seguir avanzando sin problemas lo que no sé es para qué es el tornillo ni puta idea no aguanto esto tampoco sé que para qué es la brújula entonces tiene que ser así listo ya ves misteriosa me da tiempo me da tiempo vale como digo no tengo ni idea para qué es el tornillo supongo que sirve para algo lo que no sé es para qué vale voy a ir primero por la llave y luego miro qué coño hacer con el tornillo ahí con la brújula también vale oscuridad entonces muy bien ah no eso está muy oscuro brújula vale es un puzzle de válvulas ok vale ya he entendido ya he entendido ya he entendido ya he entendido tengo que encontrar la forma de activar las válvulas ajá vale esto va así esto me imagino que va así vale 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 no va por el techo de acuerdo así que tiene que ir ahí vale obviamente tengo que esto conecta con el suelo vale así que eso está bien vale eso arriba vale no ahí y esto arriba esto en principio si lo he hecho todo bien sí perfecto buenos días cojones tomadre en bolas una pierna ah cierto que veníamos a por las piernas pues solo he encontrado una de momento me resulta raro vale tengo el tornillo todavía pero para qué quiero yo el tornillo entonces para esto puede ser sí vale 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 no a ver tengo que hacer un puzzle vale 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 ¿puedo conectar con el suelo? no no puedo conectar con el suelo tendría que conectar con la pared pero para eso no porque se quedaría en media vale ah bueno sí no no vale vale ya he visto el el camino que tengo que hacer con el o sea empezamos ahí vale continuamos con este no 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 o sí sí vale vale lo muevo hasta ahí vale ahora muevo este todo el camino hasta aquí cierto cierto ah no me he equivocado me he equivocado vale perdón perdón es moverlo hasta aquí y luego simplemente llevarlo hasta aquí ya está ok un pasadizo secreto necesitamos otra llave extraña de estas vale con las dos de acuerdo con los dos circulitos mirando para afuera eh era por aquí no creo que sí 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 vale vale tengo que quitar esta llevármela a donde estaba el tombón el tombón no estaba exactamente ah ya me acuerdo quieto ahora al señor de la tuba hola señor de la tuba casi me pilla no no llega tan lejos buenos días señor de la tuba qué tal está usted vale uy no sí me ha pillado pensaba que no me iba a pillar también te digo pensaba que no me iba a pillar sinceramente pero me pillo me pillo me está gustando no 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 vamos a engañarme me está gustando bastante el juego sinceramente los puzzles no son muy complicados el tema de que tengas que fijar el entorno está muy chulo la mecanica está de sucia las paredes pues mola sinceramente luego habrá que verlo el DLC que supongo que son niveles extra pero en principio está muy bien me gusta con esto aquí vale entonces esto aquí y esto aquí ya está en principio eso está listo ¿me da tiempo? sí me da tiempo vale me he dado cuenta de que cuando estás en el otro lado en el otro extremo en el extremo derecho la silla llega hasta casi al final del pasillo bueno de hecho llega hasta al final del pasillo porque tapa justo la puerta de salida buenos días hasta luego voy a dejar esto aquí aunque realmente creo que ah sí cierto 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 que tengo que ir por aquí y usar la llave en esta pared y tengo que llegar hasta el techo ¿what? ¿cómo? vale supongo no pero ¿por aquí? no por aquí está el señor de los no o sí no aquí está la hoja de diario calla a ver vuelve para atrás vuelve para atrás vuelve para atrás vuelve para atrás por ahí no es vale tengo que que encontrar la forma de llegar hasta ahí por aquí por aquí ajá vale dando la vuelta claro dando la vuelta a la habitación cierto 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 es cierto esto está muy oscuro mejor menos mal que solo está la pierna si llega hasta algo más me da un patatús o algo vale técnicamente como ya tengo la hoja del diario puedo dejar esto tranquilamente y irme por donde he venido tengo que tener cuidado con la señora que está por aquí vale en esa silla en esta silla de aquí que está vacía antes había una señora con los ojos vendados y una preciosa máscara en la en la boca ya no está así que me imagino que estaría en alguna parte seguramente persiguiéndome porque es lo suyo aparentemente perseguirme aunque yo no he hecho nada creo quizás es que le molesta que resuelvan los puzles sabes claro tiene que ser eso le ha molestado que yo haya resuelto los puzles y se ha ido y ha dicho no no aquí yo no quiero estar o sea en estas condiciones yo nada y para abajo que me voy y vaya hostia que me he dado y vaya hostias que me he dado cargando ok claro seguimos en el mundo de los sueños vale menos mal no puedo volver para atrás corre 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 vale no corre 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 niño corre corre he dicho vale supongo que ya está vaya no contaba yo con eso no contaba yo con eso aunque se me fuese a espichar pensaba que me iba a trasladar vale vale nota mental no toques ese palo vale pero ¿puedo hacer esto? si puedo hacer coño señora señora ay su puta madre señora vaya 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 joder con las señoras de las lámparas me cago en su puta madre vale 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 ¿ya está? si ya está nada mal joder venga 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 claro que sí claro que sí coño señora vaya justo a punto de pasar siempre te pilla en el medio siempre te pilla en el medio todo sentido que tengo que llegar hasta aquí y darme una vuelta y escalar como un profesional vale por lo menos ella no pude escalar las paredes como yo eso está bien saberlo coño pero sí puede reventarlas vale eso está bien saberlo también vaya no vale entonces llegamos a la columna damos media vuelta que se caiga encima caminamos por la montaña caminamos vale ahora llega la señora y hace aquí está Johnny efectivamente lo que no sé es que coño tengo que hacer ahora vale eso no ok entonces tengo que volver para atrás vale corre salvados pero realmente no oh vale se va a caer se va a caer vale aquí estamos a salvo en principio vale ya no estamos a salvo corre corre niño corre joder otra vez las pistoleras su puta madre en bolas otra vez las pistoleras vale de momento tengo que correr solamente correr eso está bien tengo que tener cuidado con las pistoleras oh vaya eso no lo tiene muy buena pinta sinceramente ahí está el niño de la borsa corre negro corre y las puertas vale me pregunto que pasa si vuelvo para atrás porque claro no he visto página del diario ¿sabes? tampoco me he parado a mirar sinceramente vale no hay nada me imagino que no había página del diario en esa zona en concreto aunque si hay son dos pedazos de puertas ok vale vale supongo eso no suena agradable vale 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 entonces entiendo que me he dejado páginas del diario por ahí en alguna parte porque si ese es el final yo entiendo que tenía que haber más páginas del diario por ahí en alguna parte lo que no es es donde también te digo bien bien o sea bien cortito una horita y media más o menos una hora y media de juego no sé no sé no sé si ese es el final bueno el malo Darko capítulos 1 2 3 4 5 6 7 configuración la torre o la cripta pero claro inventario moverse sigilosamente escama de controles y y y y y y claro y el diario o sea vamos a ver vamos conmigo entiendo que el diario es importante ¿cierto? a ver a ver diario de sueños voy a vamos a ver porque he encontrado 4 de 6 ¿no? te vienen hablando sí 4 de 6 vale vale muy bien supongo que ese es el final malo ¿no? máscara pequeñas cosas adicionales no entiendo no entiendo vale supongo que es solo para Logros No tiene mucho sentido ¿No? A ver, es un juego cortito y está muy bien Lo del día de sueños me ha dejado un poco para allá Me imaginaba que... Pues eso Que el tema de los diarios serviría Me entiendo que lo vas encontrando Y te vas enterando un poco del trasfondo Del personaje O sea, de la historia del personaje principal También os digo que nos quedan Los DLCs, la torre Y el otro, no me acuerdo como se llama Voy a ver Vamos a ver Darku Vale Ahí estamos El video es un juego cortito Me gusta La torre y la cripta Pero no me va a dar tiempo hoy a hacerlo todo Claro, pero aquí hemos conseguido Aquí también ¿No? Aquí También creo A ver, sé que Aquí Creo que no hemos conseguido O sí A ver, aquí seguro En el último esto seguro Aquí creo que también Aquí No, aquí sí Aquí seguro Pero claro, nos faltaban dos páginas No sé Sinceramente No A ver Está muy bien el juego No nos vamos a engañar La historia No tengo ni puta idea De qué coño era la historia De momento Lo digo Me suele pasar con este tipo de juegos Vale Limbo Little Nightmares El otro juego ¿Cómo se llamaba este? Había otro más Había otro más Que salió hace tiempo Para Steam Había otro más Que iba Inside Eso es Y ¿Y? ¿Cuál era el otro? Había otro más Creo Creo que había otro más Aparte de Inside Y de Nightmares El Swapper Que también lo he jugado T-Swapper Quiero decir Había otro más Aparte de Inside No me va a seguir El nombre seguramente Me va a seguir Había uno muy bueno 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 muy bueno Había uno que me gustó bastante La verdad Por estética y demás Ah No me va a seguir Black The Fall Eso Eso es Eso es Black The Fall Black The Fall También me gustó mucho También me gustó mucho Black The Fall Tesla Garth Todavía no lo he jugado Pero técnicamente Es como una especie De juego Pues eso En 2D Con puzzles Y demás Bastante bien Bastante entretenido La verdad Una hora y media De juego Más o menos Y luego lo que te dé Los DLCs Que entiendo que Durarán más o menos lo mismo Más o menos Está bien Está decente Está Está entretenido Sobre todo Los puzzles Bueno Habrá que le cueste más A alguien que le cueste menos He muerto Pues eso 3 veces en total Bueno no Me cuento Me miento Son Al principio He muerto 2 Con la sala De la máscara Después He muerto Otra vez Porque me ha pillado El tío de la tuba Y después He muerto 3 veces más Creo 2 con el pilar Otra con Las Con el desprendimiento Creo que en total Ha sido 6 muertes Como mucho 7 O sea Tampoco es un juego Difícil No tengo ni idea De la historia Como ya he dicho Porque no tengo ni idea De qué coño va De la historia Sinceramente Entiendo que eres un Pues eso Alguien que entra En el mundo de los sueños Y que Interactúa Con sus sueños Pero parece que Después los sueños Cobran O sea Cobran vida O se vuelven reales O algo así Como digo No tengo ni idea O sea Sé que vas Visitando Diferentes Localizaciones Y demás Y que acabas En una especie De hospital O bueno De emergencias Y demás Me imagino Que tiene que ver Con el protagonista ¿Sabes? Porque normalmente Este tipo de juegos Son así Te meten En ambientes Que son Técnicamente Parte del protagonista O parte de la historia Del protagonista Pero claro ¿Sabes? El contexto Es como Pues No tengo ni idea Yo por lo menos No tengo ni puta idea Me pasó lo mismo Con Limbo El Black Default Me quedó un poquito Más clara La historia Inside Me quedó un poquito Más clara La historia Little Nightmares No tengo ni puta idea De que coño va Pero me gusta mucho Tesla Garth No lo he jugado Como he dicho Lo tengo todo Lo tengo para Switch De hecho creo Pero en principio Bien Una versión bastante Favorable O sea Me gusta Me gusta Tengo todavía Que probar los DLCs Ya los probaré En algún momento Puede que si este Sábado haga directo Pues Le demos un poco a Dark Y hagamos Los dos DLCs seguidos Por ejemplo Yo que se En principio Bien Bien Está chulo Los puldes Bueno Pues habrá gente A la que le parezca difícil Habrá gente A la que le parezca fácil Ya habéis visto Que no me han costado mucho Hacer los puldes O sea No es algo Que te tengas que comer La cabeza 20 horas No Si te fijas un poco Y dices Ah vale Esto va así Esto va aquí Esto va así Voy a correr Esto se pone Está bien Vamos a hacer un raideo Y lo vamos a dejar por aquí Voy a sacar a la perrita Voy a cenar Y Ya mañana Que es miércoles Pondré el tweet Avisando de Cuando empezamos la partida Y demás Y como se va a llamar El capítulo en concreto Eh En principio Sesión de rol Así que bien Un poco más Los que tengáis Este juego Dadle Pues dadle Dadle En el intento O sea Te da sustos De vez en cuando Pero tampoco Es que Mucho miedo Al menos No sé Voy a ir preparando La raid A Principio Nos vemos El viernes Para la partida De principios De la polca El sábado No sé Si haré Directo O no Se verá Pero en principio Mi idea es esa Los viernes Que tengamos partida El sábado Hacer directo De un jueguito Rápido O sea De un juego Que por lo menos No tenga que grindear Y tal Y así por lo menos Me voy Aliviando un poco El tema De que tengo que grindear Para airbounce Porque quiero jugar Airbounce Porque quiero pasarme airbounce Quiero decir ¿Sabes? Tampoco quiero hacer Los chetos En el emulador Podría En principio Pero quiero jugarlo Lo más fielmente posible Ya sé que lo estoy jugando En un emulador Y que tendría que jugarlo En la máquina real Pero no tengo una NES ¿Sabes? Entonces La opción es Emulador Eso es el problema Voy haciendo la raid Y en principio Como he dicho Nos veríamos El viernes Para principios De la época Lipsis Y si consigo Hacer el sábado Directo Pues el sábado También nos veríamos Una horita O así Lo que no Es lo que tardemos En hacer el DLC Dark Ya que Ya que estoy Lo termino De una sentada Y listo Un poco más Espero que os haya gustado Directo Nos vemos en el próximo Viernes Partida de rol Como siempre Como siempre Un poco más Espero hacer Directos más Continuos Pero No lo sé Al principio Los viernes Siempre va a estar Partida de rol Salvo que haya Cambio de planes Como ha sido Este último Halloween Que yo Personalmente pensaba Que podía hacer Directos ese viernes Pero No Me fui de viaje Con los colegas Y Había que disfrutar Un poco de Halloween Así que Eso es lo que hice Ya está Me voy Adiós Os dejo Hago el rey Bye Vuelve Hasta luego Adiós Un abrazo